Y vamos a continuar con más porque a esta hora de la tarde vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Nos vamos hasta el departamento de Pando porque ayer ya concluyó el plazo para que los medios de comunicación presenten toda la documentación respectiva para la difusión de propaganda electoral. En vivo nos trasladamos con Fanny Tanaka hasta la ciudad de Cobija para que nos dé mayores detalles sobre este tema. Fanny Tanaka, buenas tardes, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, así es. Hasta ayer tenían plazo los medios de comunicación para presentar la documentación ante los tribunales electorales departamentales. Esto para la difusión de propaganda electoral. Vamos a consultar en el departamento de Pando cómo estuvo el día de ayer. Por ello me encuentro con la vicepresidenta del tribunal electoral, la doctora Daniela Vélez. Doctora, ¿qué reportes se tiene? Muy buenas tardes. Comentarles que hemos recibido registro de los medios hasta altas horas de la noche, el cual el plazo concluyó el día de ayer a medianoche. Realmente ha habido bastantes medios digitales, medios de comunicación prensa oral y escrita que han hecho su registro para poder habilitarse. Esta lista se publicará el día 11 de septiembre, donde se publicará la lista por el Tribunal Supremo Electoral, los medios de comunicación que han sido habilitados para poder participar de estas elecciones generales con la propaganda pagada por las diferentes organizaciones políticas. Ya sea en forma local, este plazo venció ayer, también a nivel nacional. ¿Qué requisitos se les está exigiendo por parte del Tribunal Electoral? Los requisitos son los mismos que han sido similares a los que han sido para la propaganda del fortalecimiento público, que han sido remunerados por el OEP. Son requisitos básicos como tener en todo el día la documentación del medio de comunicación para poder prestar estos servicios. El NID, todo eso. Exacto. El NID, lo que son su registro ante la entidad que le corresponde de telecomunicaciones. Muy bien, nosotros agradecemos a la doctora Daniela Vélez, vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Pando. Son bastantes medios, entonces, que han presentado sus solicitudes para la difusión de propaganda electoral. La lista que será publicada en próximo.